¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, da like en este video y comenta que yo sé que a usted le va a gustar esta entrevista! ¡Bienvenida a nuestro show, Yandra Fermín! ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, señores. Esto está muy bello, este estudio. Gracias. La verdad es que la cosa ha cambiado, porque mira, yo tengo un estudio así en televisión. ¡Oye! Eso era unos cuartos, y lo mejor de todo es que nadie lo mueve de aquí, entonces no tiene forma de que se dañe la pantalla, o se le quita un pedazo al counter. No, pero tú puedes grabar aquí. ¡Qué pela! Y le ponemos así como atrás, y Andra. Y Andra no está en regresar a la televisión y a los medios, ¿verdad? Digo, yo estoy en un medio, pero no tradicional. Y Andra, bienvenida, gracias por la oportunidad. Tus niños, que tú eres una madre que se ve en las redes, que eres muy entregada a tus niños, ¿lo dejaste con su papá? Y con la nana. Y con la nana, ok. Y quería ese dato, porque sé que tú debes estar ahora mismo. ¿En qué tal las niñas? No, yo sé que ellos se tienen que estar ya preparándome para el colegio, sino que ya están de camino. Ok. ¿Y tu vida ha cambiado tanto después de la etapa de madre? Radicalmente. Tú el que tiene hijos sabe que eso es así. Que realmente es un cambio total, que cambia uno, que cambia sus rutinas, que cambian sus intereses, que uno descubre en sí misma algo que uno no sabía que tenía. Yo tuve mis hijos relativamente tarde, o sea, como para la media, normal, porque yo tuve mi primer hijo a los 32 años, entonces yo hacía lo que me daba la gana, tercera edad. Entonces, de ahí en adelante me gobiernan. ¿Y cuántos años que tú tienes? Hoy, 37. Porque parece de menos de 30. Para mí ella sigue siendo Yandra Fermín, la niña. En mi mente no ha cambiado. La de Topito. Ay, Dios. La niña de Topito, que iba a cumplir 38 años. Normalito. Y, Andra, pero cuando tú tienes tus hijos, ¿fue por presión de la sociedad? Porque inmediatamente tú te casas, y una vez la primera pregunta, ¿cuándo vienen los hijos? O porque de verdad era un sentimiento que querías tener. No, yo quería tener mi familia, claro que sí, nosotros lo planificamos y todo, porque nosotros nos conocimos a los 28 años, nos casamos casi 3 años después, y dijimos, bueno, al año vamos a empezar a buscar a bebé, pero el año pasó muy rápido. Y le dimos 6 meses más. ¿Qué tenía esa persona de especial que decidiste tener tus hijos con él? Ay, todo, todo. Yo me di una oficina. Cariñoso, atento, regala flores. Todo, él nos regala flores, ese no es su fuerte realmente, pero es una persona de valores, con una familia hermosa, un corazón noble, es una persona en la que se puede confiar, que me da paz, que es bello, o sea, para mí es lo más bello que hay. ¿Te ayuda con los niños? Él no me ayuda, él tiene que hacer su parte, porque él mucho que hizo ahí, ¿tú ves? Muy bien, así mismo. Cada vez que él me viene a decir que, pero yo ayudo más que yo, y ningún ayudo. Ningún ayudo, usted bastante que disfrutó en ese momento, así que venga a hacer su asunto. Muy bien. ¿Te puse a hablar con los palos de luz, entonces? ¿Quién? Andresito, también. No, yo estaba, era... No, estaba, no, estaba todavía. ¿No ha sacado todos los dientes? ¡Andres! Sí, porque mayormente una mujer cuando está casada no se expresa así. Dice, ese hombre me tiene harta, como fogón. Me tiene harta, me pone a cocinar. Me pone a hacer cosas. Estoy lo que voy a salir de él. Ay, que yo lo cocio. Y cuando me deje ese, no me meto con más nadie. Tú no cocinas y andras porque cocinas. ¡Ah! Ah, no, pero no te puedes quejar. Habemos excepciones, que nos vemos bien. ¡Ay, por Dios! Pero tú no cocinas. Ah, bueno. Ni te ve bien. ¡Ah! Y Andra, ¿tú le recomiendas a las jóvenes que están en el medio tener sus hijos a la misma edad que tú lo tuviste o antes? Cuando tú quieras. Yo creo que no hay... Eso es por ella que lo está preguntando. No, 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 no. Lo pregunto por el... Las mujeres que trabajan en el medio regularmente tienen una presión por el tema de cómo deben verse, pero al mismo tiempo de que quieren tener una familia. Ella que ha tenido la experiencia, por eso le pregunto. Yo entiendo que debe de ser cuando tú quieras, porque incluso hay veces que tú no tienes el hijo cuando tú quieras, sino cuando vino y llegó y tú lo recibes y ese es tu momento. Y también creo que ha llegado el momento de cambiar los estereotipos en la televisión. No todas las mujeres tienen que estar buenas y tienen que ser flaky, tienen que ir con... O sea, señores, en la vida hay de todo. Y fuera muy bueno que también tuvieran representación en los medios. Eso es lo que yo pienso. Yandra, tú sabes que al inicio del programa nosotros debatiamos un tema de la inclusión en los muñequitos. Vimos a la Pepa hace varias semanas donde iban a incluir un personaje gay, una pareja. Y ahora sucede también con el personaje Belma en Scooby-Doo. ¿Qué te parece lo que está sucediendo ahora con esto? Mira, yo creo que en Estados Unidos, que es de donde vienen estos muñequitos, hay... O sea, señores, el matrimonio está aprobado. Hay un bullying terrible con los hombres y con las minorías. Y por lo tanto, ellos necesitan normalizar esas cosas. Yo creo que todo tiene su momento. Por ejemplo, yo no tengo por qué hablarle de eso a mi hijo de 3, 4 años. Que, por cierto, ya se ha dado cuenta porque yo trabajo con personas que son gay. Como todo el mundo, porque es que están en todas partes y son amigos míos, van a mi casa y qué sé cuánto. Y él una vez me dijo, mami, ¿por qué fulano es así? Yo le dije, ¿así cómo? Y él me dijo, ¿así cómo? Porque tiene 4 años, no sabe. Y yo le dije, bueno, mi amor, él es diferente. Y él me dijo, ok. Y después nos encontramos con otra persona. Me tocó trabajar con otra persona que también es... Pues, ¿sabes qué? Hay diferentes tipos de... Son, uy. Hay como Edu algo. Muy pintoresca. ¿Y cómo es? Y hay otros que son muy... ¿Cómo está usted? Entonces, no, diferente. O sea, tienen como diferente personalidad. Entonces nos encontramos con otro gay que también tiene una personalidad muy marcada. Y mi hijo me dice, mami, mami, ven acá. Él es muy diferente. Él es como fulano. Se dio cuenta. Y yo, sí, mi amor, él es como fulano. Entonces, tú sabes, él está aprendiendo a ver cosas diferentes y a no rechazarla. Porque cómo hubiera sido si yo le hubiera dicho, sí, pero usted no es así. ¿Por qué? ¿Cuánto? Porque eso te es un hombre. Ajá. Esto es como que, tú sabes, ahí dándole la información que para su edad es la adecuada. Claro. Ahora bien, si él tuviera un tío, un familiar que es gay y que llega con un novio, hay que explicarle, señores. Yo le busco un libro, le leo el libro, le explico para que él sepa. Pero mientras tanto, pues yo, tú sabes, cada cosa es su tiempo. Pero con el tema de los dibujos animados, Yandra, ¿tienes alguna restricción? Ejemplo, si ves una escena, si te ha pasado o no te ha pasado, de estar viendo unos muñequitos y que aparezca algo en el momento, ¿cómo mantienes ese control? No, yo me documento bien como de los muñequitos que los niños van a ver y yo trato de que ellos no vean eso. Porque entiendo que este no es el momento, tú sabes. Por la edad. Entiendo que más adelante se le explicará, pero mi hijo no tiene ni cuatro años, tú sabes. Es muy prematuro. Y en ese sentido, Yandra, ¿qué te parece hoy en día? Porque vemos que eres una madre muy dedicada a tus hijos. Inclusive te fuiste hasta los medios tradicionales para darle una educación a tus pequeños. ¿Qué te parece la educación que se está recibiendo hoy en día de los niños con los padres que le dejan una tabla para que lo eduquen, que la escuela se encargue, que el vecino lo eduque? ¿Qué te parece eso? Mira, la verdad es que cada quien hace lo que puede. La maternidad y la paternidad no es fácil. Hay gente que tiene ayuda. Yo tengo ese glorioso beneficio que para mí de verdad es una bendición contar con una persona que no solamente me cuida a mis hijos, sino que lo hace con valores. Nosotros en casa tenemos un orden, nosotros vemos televisión una cantidad de tiempo al día, que es una hora, media hora la niña, media hora el niño, contado con un reloj que suena. Los fines de semana nos desacatamos y vemos muchísima televisión porque nosotros queremos descansar, tú sabes. Y los muchachos hasta cierto punto, sobre todo el varón, pues la hembra como que no coge esa, se quedan bastante tranquilos viendo televisión mientras que nosotros podemos como vegetar un poco porque también uno se cansa, uno se pasa la semana entera trabajando tanto mi esposo como yo y los fines de semana normalmente no tenemos nada. Pero yo no puedo criticar a los padres que le dan una tabla porque sabrá Dios, tienen que estar preparando cena, tienen que estar trabajando, limpiando la casa y haciendo todo lo que hacen los padres de hoy en día. Entonces yo no puedo criticarla porque le den una tabla. Yo no le tengo tabla a mis hijos, pero yo tengo la ventaja de que tengo una ayuda permanente en mi casa en la semana. Entonces cada quien... Y que puede tenerla también. Sí. Y además consigue una persona buena, que eso también, señor, ustedes saben, que consigue una muchacha. Eso es para uno ponerse hora y encomendárselo a Dios porque no es fácil. Entonces yo a la mía la amo, la tengo contenta, la pongo en su sitio, o sea, le doy el lugar que ella se merece, a eso me refiero. Y cuento con ella. Y Andra, en el caso de la televisión, todos los años que duraste, sabemos que tiene una bonita trayectoria, que en un momento fuiste una mochichita tranquila, después adulta, después adulta tranquila y te has mantenido así. Hay mujeres en la televisión que despiertan un morbo por la tranquilidad que se manejan y por su forma de ser. En un momento determinado llegaste a recibir alguna propuesta indecente de algún productor, algún fan, un compañero de trabajo. Me explico porque las que son así como bajo perfil, sumisas, repito, despiertan un morbo histórico en algunas personas. Como tu comportamiento siempre ha sido bien en el tiempo que duraste en los medios tradicionales, me gustaría saber esa información. Dos o tres gentes desubicados me han dicho como, qué sé, para invitarme a salir o cuando yo hice los cuerpos hot de Luz García, que me vieron en traje de baño, me escribió una persona que yo nunca en mi vida pensé jamás que me iba a escribir porque además yo lo veía como una persona mayor. Bueno, lo que pasa es que era una persona mayor pero no te había visto en traje de baño. Eso fue, pero a mí me chocó mucho. Material. ¿Era productor, político, comunicador? No, pero yo no te voy a decir los nombres. ¿Productor, político o comunicador? No, empresario. Ninguna de las anteriores, pero... Es un pelotero. Es un pelotero. Pero tampoco. No, no, no. Yo no soy el tipo de los peloteros. No. Ay, pero me falta mucha nalga y mucha pelota. Pero tú sabes que eso pasó con lo de los cuerpos y Andra. Yo también entiendo que fue un trance que la gente no había visto tuyo. Llegaron hasta a criticarte por eso de los cuerpos. Tímidamente, pero dejaron caer su cosita. Sí, eso fue Luz García que me convenció. O sea, que Luz García convence a todo el mundo. Pero fue divertido. Yo la pasé muy bien y yo no es que no me ponía traje de baño antes. Lo que pasa es que a lo mejor no me tiraba fotos. Yo me acuerdo que en ese mismo año nos invitaron a un hotel para el lanzamiento... Eso fue hace siglos, señores. Sí, hace mucho tiempo. Para el lanzamiento de un nuevo disco de Panky y Los Manolos. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Y ahí estaba Alberto Vargas. Y fuimos a la playa. Yo me puse mi bikini porque ajá, me voy a poner un traje de baño. Normal. Y me dice, él dice, ay, no, Yandra, yo como que no puedo verte en traje de baño. Ay, eso me so... Mira, Yandra, no puedo verte en traje de baño. Y yo, ¿por qué hago, mijo? Me pongo un traje de buzo porque explica. ¿Qué hacemos tú en la playa? No te asimilo. Ya yo me pongo bikini, tú sabes, porque cuando salgo con los muchachos me encueran. Se me suben arriba. Yo no quiero hacer un show público, entonces me pongo siempre un cuello tortuga aquí arriba. Ay, ay, ay. Para evitar. ¿Fue difícil tomar la decisión de salir de los medios o sentiste ese miedo? Porque tu vida ha sido basada en trabajo de televisión y medios de comunicación. Eh, con la televisión no fue nada difícil. Por lo menos en el momento en que tomé la decisión. De hecho, fue demasiado fácil porque era un tema de suma y resta. Me estaba dejando pérdida de la televisión. O sea, lo que yo me estaba ganando en las redes lo estaba gastando en la televisión. ¿Tú facturabas más en el Instagram? 100%. ¿Y ahora me imagino que también? Bueno, sí. Tienes muchas marcas. A mí me va muy bien, gracias a Dios. Y yo estoy trabajando en eso. La gente cree que trabaja en Instagram y tirase tres fotos y ya. No, claro. Y lo que yo menos hago es tírame fotos. Porque tú creas contenido. O sea, yo me quemo el cerebro todos los días inventándome cosas diferentes. Que la verdad que no es que tampoco sea tan complicado porque yo hablo de lo que yo vivo. Y por eso yo pienso que lo disfruto tanto. Porque es que yo conecto con otras madres que están viviendo lo mismo. Porque al final todas las madres vivimos lo mismo, más o menos. Entonces, como que nos podemos relacionar bastante. Pero en ese caso sí fue bastante fácil. Ahora, antes de eso yo viví un proceso porque yo trabajaba con mi mamá. Y mi mamá no quería que yo saliera de televisión. Porque ella viene de ese medio tradicional. Ella viene de ese medio. Ella tiene setenta y pico de años. Toda su vida ahí. Toda su vida ahí. Y ella entendía que la televisión era el único medio. Porque los medios sociales eran muy nuevos. Claro. Entonces, pero imagínate cuando yo le dije, mami, yo estoy... Estos son los números. Verifica. Esto no está. Esto no está. Esto no va. Y yo me acuerdo que yo llamé a Don Valentín. Que debe de ser todavía el jefe, el vicepresidente de contenido de allá. Del grupo de medios corripios. Y yo le dije, mire, Don Valentín, me está pasando esto. Yo voy a dejar el programa. Y él me dice, ah, hasta fin de mayo. No, no, no. Hoy. Hasta este sábado. Y fue así la decisión. Ya yo no voy a pagar una quincena más. Sí, porque tú tenías, después del programa de Topi Topi, todas esas cosas. Tú hiciste uno y andras full. Y andras full, ¿verdad? Que duró doce años, ¿entendrán? Sí, sí. Y era primero diario. Después me pasaron a los fines de semana. Y eso me dio un cocotazo. Porque no es lo mismo tú vendes cinco cuñas, que tú vendes una cuña. Claro. Entonces, pa' colmo, primero me pusieron los dos. Yo ahora ni me acuerdo. Pero primero me pusieron un día, el fin de semana. Y después me cambiaron pa' otro día. Y después me cambiaron de horario. Entonces, tres cambios en dos meses. Es mucho. Sí. Y es un tema. Y de verdad, tener que ir a presentar el programa, a las publicitarias, y decirle, ay, apóyenme. Mira, de verdad. Ay, Dios mío. Y la televisión es cara. Ay, yo le agradezco tanto a Dios. Muy cara. Ay, papá Dios. Sí, la televisión es muy cara. Es muy cara. Para crear contenido en las redes sociales, Yandra, que las tendencias, yo veo que tú siempre estás pendiente a ella. ¿Cómo tú haces para seleccionar ciertas cosas? Por el público que te sigue, por el tema de cuidar a tus hijos. Porque hay algunas que has hecho. Ahora me pierdo. No sé si fue una de la bichota de Karol G. Y si no recuerdo de quién fue. Y medio recibiste críticas también. Ah, no. Eso fue la Anita Challenge. La Anita Challenge. Exactamente. Pero que yo no lo hice realmente. No, yo sé que no. No, que ellos no vieron el video. Ellos nada más vieron. No, yo lo vi completo. Yo lo vi completo. No, al contrario. Yo lo que le busco es como la forma de relacionarlo con mi tema principal, que es la maternidad. O sea, si tú te fijas la Anita Challenge que yo hice no fue agacharme al piso y comenzar a dar cintura, ¿verdad? Yo lo que hice fue recoger unos juguetes que estaban abajo del sillón. ¿Qué es lo que la madre hacemos todos los días? Vivimos recogiendo vainas debajo de todos los sitios porque los muchachos los tiran ahí. Y la gente se chocó porque la gente pensaba que yo realmente iba a hacer eso. Y como no es algo que normalmente yo hago, pues ahí fue que se creó la controversia. Pero realmente a mí me dio trepito. ¿Qué te parece la televisión que se está haciendo hoy en día cuando tú creciste, diríamos, en ella? ¿Y por qué tú crees que no existen como que programas infantiles? Viene un programa infantil nuevo, hay dos, de hecho. Está el de Sofía Globitos. Sí, sí, sí. Y también viene una nueva versión de Topi Topi que se llama Topi Top y Topi Tok como Tik Tok. Ajá. Y va a ser por el Canal 4. Sí. Qué heavy. Si tú me preguntas a mí que por qué no se hace más televisión infantil, es carísimo hacer televisión infantil. Yo me acuerdo cuando Topi Topi, señores, nosotros éramos un elenco de muchísimos muchachitos, nos pagaban a todos. Nos pagaban clases de baile, de actuación, de pantomima, de etiqueta y protocolo. You name it. Te canto todo lo que tú quieras. Nos tenían una psicóloga para que además estuviera con nosotros todo el tiempo, chequeándonos, dándonos tips. Crecer en frente de la pantalla no es algo fácil, tú sabes. Tú tienes que estar pendiente también de las madres que están ahí. Tú no puedes tampoco tomar una cantidad de horas demasiado grande porque son niños, también van al colegio, tienen que hacer tareas. O sea, es bastante complejo. ¿Y qué te parece? Y perdón, ahí mismo siguiéndolo en ese sentido, que hoy en día un niño quiere ser, o una niña quiere ser mami Jordan y no una yandra Fermín. Bueno, lo que pasa es que cada quien con cada cual, tú sabes. O sea, los gustos son diferentes, el mundo es diferente. Si tú crees en un ambiente en el cual tú aspiras a tener una cartera de marca, a hacerte un tatuaje, a tener dinero para hacerle así, óyeme, esa puede ser tu modelo a seguir. Y yo de verdad que no lo juzgo tampoco porque es que, o sea, estamos en diferentes lugares y tenemos gustos distintos, tú sabes. O sea, yo no me parece eso algo como bastante, como demasiado escandaloso. ¿Qué cosa te irrita a ti? Que se te ve que te pones rojita, rojita. Que me cojan de pendeja. O sea, que tú te irritas todo el tiempo. No, porque yo estoy roja ahora mismo. No, pero casi siempre la persona intenta coger de pendeja a las mujeres así, como media pop y cosas. Sí, pero yo estoy en mi casa, tranquila. ¿Popi? Media popi, no, ella es popi completa. Y Andra, tú peleas mucho. No, porque hay gente que no le gusta que le digan popi. Tú peleas mucho. A veces, a veces yo pelea. Ya tú sabes. Una pregunta, ¿qué popi? ¿Qué ustedes definen como popi? Vita. Vamos a ver. ¿Qué tú entiendes por popi tú primero? Lo que pasa es que yo creo que yo soy semi-popi. Ya, mi task. Ok. Sí, porque lo que pasa es que yo siento como que una popi es la hija de los corripios, de los bichinis, ¿entiendes? Entonces, como personas que nacieron en hogares donde ya se había construido. Yo no sé cómo manejar. No sé qué ocurrió aquí, gracias. Ay, Dios mío. Disculpe, que el que vio la entrevista de YouTube a Fogó se la comió arreglando de la orejera y Andra. Ok. Ella me estaba ayudando. O sea, yo, ¿qué te quiero decir con eso? Que nació dentro de una familia donde ya había un negocio muy abundante y ella entró en esa maquinaria. Por ejemplo, yo trabajé con la gente de Corripio durante 12 años. Pero trabajaste. Sí, pero sus hijas también. Sus hijas estaban ahí. O sea, sus hijas estaban ahí. O sea, yo me acuerdo cuando una de las dos, ahora no recuerdo cuál de las dos es. Las dos son muy lindas, se parecen mucho. Le tocó hacer una rotación por distribuidora Corripio y todos los gerentes estaban en su mesa y ella estaba en una mesa más pequeña con su laptop. Wow. O sea, para que tú entiendas como el nivel. Yo admiro mucho realmente a la familia Corripio. O sea, no es porque yo haya trabajado con ellos, pero es que yo he visto su mística de trabajo. Pero te quiero decir que nacieron ahí. O sea, en mi caso, yo, cuando yo era chiquita, había veces que nada más había plátano para comer en mi casa. Ah, sí, yo vivía en Arroyo Hondo, claro. Pero no era en una mansión que yo vivía. Yo vivía en una casa que mi mamá duró 25 años pagando. Nosotros hemos tenido tiempo donde hemos estado en olla sádicamente. Y luego, bueno, las cosas comenzaron a mejorar. Yo comencé a ahorrar. Compramos una casa a mi esposo y yo, un apartamento a mi esposo y yo cuando nos casamos. Cogimos un préstamo a 25 años. Yo estoy pagando mi carro. O sea, no es que yo estoy flotando en la abundancia tampoco, tú sabes. Yo creo que también es por lo que tú, quizás la gente ve esa imagen de popi por tu trabajo. Lamentablemente también la gente... El comportamiento. Te ponen un extracto social por como tú te ves. Porque hay gente que viene de barrio, y lo digo por amigos que tengo, y la gente lo ve blanquito. Bueno, entiende que... Que es popi. Entonces que al final también nosotros en la sociedad juzgamos por lo que vemos. Es que entendemos que el popi es blanquito. Bueno, pues eso tiene que ser, porque yo soy blanquita, eso sí. Blanquita con peca, pero ajá. Yandra, tú rechazas... Eso no es mi culpa. ¿Tú rechazas marcas que vayan en contra de tus principios? Por supuesto. Por supuesto. ¿No hay precio para un post, ejemplo, tanto, el triple de lo que tú cobras? No, ni en efectivo ni sin factura. ¿Ni a pago pronto pago? Es que hay cosas que... Señores, miren, lo más importante que yo tengo para ofrecer es mi credibilidad. Y si yo te estoy anunciando un producto en el que yo no creo, en el que yo estoy segura que no tiene un backup médico o real del compromiso que ofrece, del beneficio que ofrece, yo no te lo voy a anunciar en mis redes. Porque es que yo no te puedo engañar. ¿Cómo yo te voy a engañar si tú confías en mí? Y eres de la que utiliza, por ejemplo, ciertos productos y después da la promoción si realmente es lo que ellos ofrecen. ¿Tienes esa exigencia? Claro. Wow. Claro que sí. Es que, imagínate tú, digo, la mayoría de los productos con los que yo trabajo ya yo los uso. Ahí andé. O los he usado en algún momento. ¿Qué te parece la entrada de René a Telemicro? ¿René a Telemicro? Ay, sí, es el producto. ¿René Castillo? No. Ah, René Brea. Y ya hay cancelaciones, vienen nuevos programas, aunque diga que no. Entonces, ¿qué te parece la entrada de la idea? Wow. Yo iba a decidir que hay que... No, pero nadie sabe. Pero si vienen cancelaciones. Si vienen, no, que ya cancelan medio Telemicro. Ay, no me digan. Sí. Richard, canceló seis. Yo estoy a estar aquí. Ya quitan hasta un programa entero. Ay, Dios. ¿Quién está antes? Leonardo Villalobos. El venezolano. Sí. Mira, yo estoy un poco off de la televisión. Leonardo Villalobos es relativamente nuevo. O sea, cuando yo salí de la televisión, que fue hace siete años, me parece que él como que todavía no había entrado, corríme. Sí, sí. No había entrado así tan fuerte como los últimos años. Como presentador en ese momento estaba, porque él entró como productor a raíz de la salida de Idelfonso Ureña. Sí, él era el presentador de Sábado Extraordinario cuando Idelfonso era el productor. Exacto. Ok, bueno. Yo no conozco muy bien el trabajo de Leonardo Villalobos. Sí el de René Brea, porque lo conozco de toda la vida. Ya leo está en Venezuela, él se fue. Ah, yo no sabía. Sí, y a Luis Abinader es el presidente. Ah, gracias. Bueno, espérate, y Andrés lo pregunta. ¿Qué tan pendiente tú estás a lo que ocurre en el medio de la farándula? Como te acabas de dar cuenta. No, nada. 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 O sea, nada. En Belén con los pastores. Es que es raro. No, no, yo no. Yo sigo la página de farándula. Yo la sigo. Yo a veces me entero de los chismecitos. Fogón se enteró primero que yo que yo iba a tener una niña, mi amor. ¡Toma! Normal. I'm sorry. Señores, ¿cómo que ustedes saben esa pena? Es una enfermera que ustedes tienen. O sea, que le informó primero que tú. Mi hija ya lo dijo primero. Mi hija ya está embarazada y es una niña. Te mataron la... Fogón le dijo, felicidades, y Andrés. ¿Por qué? Es embarazada. ¡No! Pues ya está la prueba. Fue que tú dijiste primero que yo estaba embarazada antes de yo decirle. Sí. Como la primicia. Digo yo, pero ¿y cómo es que esta gente se enteran? Dios mío, yo sé, mira, yo voy a hablar con toda la enfermera del sitio que yo voy. Es que después de aquí ella no hace nada. Y si te vi en una foto que tiene media barriguita y ahí se está tapando. No, ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Una media vegan. Ya nosotros sabemos los patrones de Amelia Vega cuando te apreña. Se desaparece. Comienza a usar ropa ancha. Hace unos live. Ya nosotros le tenemos el patrón. Bueno, con decirte que Richard fue ayer quien informó todos los cancelados. Y se dieron cuenta. No, él fue el lunes y ayer fue que explotó. Sí, pero yo no lo sabía. Y Andra, la respuesta sincera. ¿Te han hecho ofertas de televisión y las has rechazado? Mira, la verdad es que yo creo que no. O sea, yo te voy a mencionar. No te han tirado una orejita. Mira, ¿y qué tú piensas si...? Mira, una vez me escribieron como para ser parte de un reality show. Ajá. Y eso fue como creo que en el medio de la pandemia. A mí me pareció como tan extraño porque yo no, o sea, no me paré con nada ese reality show y no me gustaría hacerlo tampoco. O sea, porque, no porque sea malo, es buenísimo, pero yo siento como que no va conmigo. Y en otro momento también me llamaron para un programa que iba a ser en la noche, diario, pero el programa nunca se dio. Ok. Entonces, como que al final nunca entramos en esa negociación, ni siquiera me llegué a reunir. Y como que eso fue. Yo siento como que mi paso por la televisión pudo haber sido de mucha nostalgia para mucha gente, sobre todo para la gente de mi edad, porque a los que son más jóvenes ni siquiera saben lo que es Topi Topi, pero Topi Topi fue un programa infantil muy importante con el que mucha gente creció. Y luego, entonces, los 12 años que duran en Teleantilla. Pero yo no creo que yo sea la persona más espectacular de la televisión, que sigo qué, que sigo cuando. O sea, yo no soy Johnny Estrella, a mí no todo el mundo me anda buscando para Proyecto, ni Pamela Sue tampoco. O sea, vamos a estar claros. Yo no voy a decir lo que no es. Ahora bien, yo entiendo que no todo el mundo tiene que tener la misma carrera, tú sabes. O sea, la misma forma de carrera. Yo ahora mismo estoy haciendo lo que a mí realmente me hace feliz, quedándome en mi casa todo el tiempo, a menos que sea obligado que yo tenga que salir, para estar con mi esposo, para estar con mis hijos, que me encanta estar ahí, aunque esté trabajando en una oficina, pero por lo menos lo oigo y entran y me interrumpen. Mira, mami, estoy montando patinetes. Para mí, ese es el éxito. Mi éxito. Tu familia. Ese es mi éxito. Yandra, ¿tú nunca te has hecho una cirugía? No, yo me he hecho tres. ¿Cuáles? Yo me hice la nariz. Esa no fue de maldad, fue que me la rompieron en el colegio. Y no fue una amiguita, fue un amiguito que me cargó, me dejó caer y se me rompió el cartílago en tres pedazos. Y el noviecito que yo tenía en ese momento le iba a entrar trompando. Eso fue un lío. Y después, a los 22 años, me hice un aumento de senos, aunque no parece, pero yo tenía menos de ahí. Porque yo no me quería poner tampoco muy grande, tú sabes, porque no sentía que no iba con mi cuerpo. Y como era cuadrada, me hice una lipo de ancas, o sea, una lipo aquí. Y de ahí en adelante yo fui tan feliz. 809-338-1037. El público habla y saluda a Ayandra Fermín, que hay mucha gente que me imagino al escucharla se alegran y sobre todo que siguen tu trayecto. En lo que entres se llama, Ayandra, ¿qué tú opinas de las nuevas figuras que han hecho las redes sociales, que se convierten en fenómenos? Y ya tú sabes, millones de seguidores, presentadoras de televisión y demás. A mí me parece genial que los nuevos medios le den oportunidades a cualquier persona que tenga talento y cualquier persona que pueda conectar. O sea, a mí me parece genial. Antes, para tú lograr mostrar tu talento, tú tenías que hacer una fila larguísima. Tú tenías que ir a empezar y rogar y regalarle tu tiempo a un canal de televisión. Hacer un demo. Hacer un demo, decirle a fulano que por favor te da una oportunidad. Ahora no. Ahora tú haces tu canal de YouTube, tú abres tu Instagram o tu TikTok, tú te das a conocer, tú haces lo que tú sabes hacer bien, tú le das risa a la gente o tú hablas de lo que tú sabes. Inmediatamente, ya tú tienes una oportunidad. Y a lo mejor ni siquiera la quieres aprovechar. Porque hay gente que dice, yo no quiero ir para televisión, a mí me va bien aquí. Que fue lo que le pasó a una chica, a una youtuber santiaguera. Sí. Que, óyeme, esa jefa es una verduga. Tiene yo no sé ni cuántos suscriptores. Hace un contenido. Yariza. Sí. Hace un contenido que no es para nada conflictivo. O sea, para nada. Señor, y ella está pegada. Sí. Y las carajitas son locas con ella. Ella ha lanzado líneas de juguete, líneas de cartera. Cada vez que la llevan a San Bill se explota. Ay, sí. O sea, y ella está haciendo un contenido súper clean. Sí. A sí mismo. Súper clean. Y tú le preguntas, Yariza, ¿a ti te interesa estar en la televisión? Y ella probablemente, ella te diga, ¿para qué? O sea, ya yo tengo todo lo que yo quería. Ya lo sabe, no es fácil. Llamadas. Buenos días, Yandra Fermín en Vibola. Buenos días, Yandra. Felicidades. Muchísimas gracias. Por la decisión de dedicarte a tu familia. Pero, por irte de la televisión, es que los niños, hay que darle una tabla. Ay, tú eres la culpable, Yandra. Oye, la responsabilidad que le está poniendo. Hace mucho que yo no hago televisión infantil. ¿Verdad? Pero mucho. Es que la gente la ve como que ella la está haciendo. Es que a la gente no se le ha quitado todavía el rostro de Yandra, la de Topi Topi. Sí, a mí me ha pasado que yo digo, pero que Topi Topi vuelve. Y la gente dice, ay, yo sí, pero no conmigo. ¡Ah! Digo yo, señores, pero ¿y cómo ustedes crecen un programa infantil? Pues yo tengo 37 años. Ay, sí, pero es que nos acordamos de ti. Claro, es que crecimos juntos. Sí, claro. Y crecimos juntos, entonces hay como ese cariño. Buenos días. Buenos días, mis amores. Hola. Hola. Hello. Hola, hola. Pues, Yandra, muy feliz de escucharte ahí con los chicos, que lo escuchamos todas las mañanas. Gracias. Te sigo desde Topi Topi. Disfruto muchísimo tu contenido, toda la concurrencia de tus hijos. Me río muchísimo. Así que felicidades. Sí, Salina, que aportas muchísimo. Muchísimas gracias por tu palabra, de verdad que sí. Buenos días, Yandra Fermín en Vibola. El vacío por aquí. Dime, muchacho. Un saludo. Un saludo para todos por allá y un saludo muy especial para Yandra. Gracias. Gracias. Una pregunta muy importante. Como te estás observando ahora mismo y como está la generación actual, ¿a ti no te da pena que tu manejo de algo que puede encaminar a los muchachos y jóvenes es algo positivo y que no sea todo reggaetón? Gracias. Yo, este muchacho me estaba haciendo seña y yo me desconcentré. ¿Me puedes repetir la pregunta? Él me preguntó. Yo no me entendí, sociedad. Él dice que como va la sociedad, el tipo de música que está consumiendo, él dice, voy a resumírtela, lo que entendí, que todo sea reggaetón o canciones un poquito a su vida. De todo, no entiendo qué es. Miren, señores, yo me acuerdo que cuando yo tenía 14 años, yo fui a un cumpleaños de una amiguita mía del colegio y era en su casa y su papá tenía una pantalla grande. Tú sabes, no era plasma porque en ese tiempo no había plasma, pero era una pantalla grande y él tenía puesto un concierto de Madonna. Y estaba sonando la música Madonna y todos nosotros, wey, que sé cuánto, viendo refresco y comiendo palito de queso y que yo cuánto. Y en una yo miro a la pantalla y yo veo este video de Madonna en una cama como haciendo un... Ajá. Literalmente. Yo tenía 14 años, o 13, una cosa así, y yo me quedo en shock porque yo veo que a Madonna hay como 7 tigres que la están agarrando por diferentes partes privadas y yo de verdad quedé mala. Yo dije, este hombre no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Ajá. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que siempre ha existido. Sí. O sea, ahora están hablando mal de toquichas. Madonna tiene años, muchos años existiendo. Queda un bagazo de ella por ahí. Existiendo. Y, 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 óyeme, o sea, la gente tiene mamá y papá. En el caso de toquicha, ¿tú crees que se le ha juzgado mucho o cómo tú lo ves por el tipo de música que ella hace? Mira, yo veo que ella ha cantado una realidad que ella ha vivido. Yo veo que también ella está aprovechando eso para llamar la atención, lo cual hizo Madonna en su tiempo. Madonna, yo no sé si ustedes se acuerdan que hizo un video que él que dice, dice, When you call my name, it's like a little prayer. La que tú cantas. Bueno, en esa, él, ella. ¿Tú te estás durmiendo hoy? No, pero estoy loco por mandarle esta taza. ¿Cómo? Porque no habla bien el español. ¿Por qué no le va a mandar la taza a tu jefe? Pero ella no ha ido cantando hoy. No, pero es fin. Sigue ahí, Andra. Sigue. ¿Tú sabes quién es Madonna? Claro. Canta un tema de ella. Ay, mi madre. No, yo sé quién es Madonna. La isla bonita, es que me gusta de ella. Bueno, pues en el que yo te digo que se llama Like a Little Prayer, ella entra a una iglesia y y ella mira a un santo moreno y ella lo baja de ahí, mi amor, y se embruja con él. Toño, oye, 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 oye. Entonces, o sea. Por eso es que la iglesia la odia. Ajá, la iglesia. Y por eso también odian a Tokicha, porque si tiró una foto con la virgen, sin panty. Entonces, o sea, siempre ha existido eso. Y yo vi ese video y yo salí así. No. No. No, entonces, yo me embrujé con un santo de un... No, tampoco. Entonces, es como, más que nada, es la crianza que uno le dé. Claro, yo quizás ahora estoy hablando de una forma ligera, porque mis hijos están chiquitos y mis hijos todavía no han entrado en contacto con ese tipo de música. Y cuando... Porque ahora yo le pongo la bacalola, mi amor. Ah, porque escucha la bacalola. Y el delito, el gallo. Hay cosas que influyen, en verdad. Porque yo una vez, yo me acuerdo que estaba muy en mala, y hay una película que se llama Hermanos en el crimen, que ellos dos estaban en olla, así, y dije, vamos a atracar el de la PC, el de la Presidente, y cogían para el camión, buscaban una pistola apretada, y yo después estaba maquinando, fue Dios que metió su mano. Oye. Sí, yo estaba... O sea, que estaba influyendo en ti. Sí, o sea... Influye, en verdad, en parte. La música, claro que influye, pero la verdad es que lo que más influye es... La bacalola. La base que tú tengas. La, como te han criado. No, porque era que mi mamá se iba temprano a trabajar, me dejaba con mi abuelita, mi abuela se acotaba, y se dormía, y allá yo quedaba. Es que no es por malo, es que es la realidad de cada quien, porque tu mamá se iba a trabajar, porque yo tenía que pagar donde te dormía. O sea, ya estaban los de granaitos de guandú. Buen día. El público. Buen día, mi Andra. Adelante. Bueno, tiene que ir cosas. Mi Andra, dos preguntas, dos cosas. Ligue con este manejo que tú siempre has tenido. Gracias. Y otra cosa es, ¿dónde se pueden conseguir las canciones de Topi Topi? A propósito de Navidad, Manzanita Roja, todavía me acordé. Oye, muchachos. Mira, yo me voy a poner para ustedes, yo voy a subir todos los videos que yo tengo de Topi Topi. Sí. Súbelo. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Un TV, aprovecha un jueves de eso y sube para la revista. O tu canal de YouTube y ahí la gente va y lo disfruta. Sí, no, yo tengo un canal de YouTube de Topi Topi. Todos los juegos voy a hacer. Que voy a terminar de subir los videos. Lo que pasa es que estaba transfiriendo, lo que estaban en Betacambia. Ay, mi madre. En Betacambia. Ese tiempo es real. Ahora lo tengo en un disco duro y lo voy a subir. ¿Por qué tú nunca participaste en un concurso de belleza? ¿Y con qué? ¿Quién sabe si Andrés hubiese sido Miss Universo? ¿Y con qué? Amelia también es como tu cuadrán. Así que no. No, mi amor. Amelia no es ningún cuadrán. Amelia mide como siete pies. Pero cuadrán es de cinto. Pero ella ya no vea cuadrán en su vaina. Pero tú te ves más inteligente. Pero nunca te interesó. ¿Y ese pie? Eso suma. Sé inteligente, pregúntale a Richard. Claro. ¿De qué es el concurso de belleza? Gracias. Sí, pero suma la inteligencia. Belleza sin inteligencia no es nada. Señores, gracias. Pregúntale a Yaris. Richard, gracias. ¿Yanna Tavares fue Miss República? Bueno, mi amor, pero la verdad es que a mí nunca me interesó, ni tampoco nunca me lo ofrecieron. Y yo tampoco creo que yo tengo como lo que se necesita para eso. Porque así como tú me ves, yo soy bastante vergonzosa. No, se le da la luna. Tú sabes que yo no, en el tiempo que tiene la entrevista aquí a Yandra, yo no la visualizo a ella como mandando una foto, como mira cómo tú me tienes, o a qué hora tú vienes. O sea, que no salga de aquí, de entre nosotros, en algún momento, en el noviazgo, ¿verdad? Con tu esposo, ya en la actualidad, cuando era novio, en algún momento se mandó una foto íntima. Negativo. ¿A qué hora tú vienes? Negativo. ¿O él nunca te mandó un mira cómo tú me tienes? Nunca. No, es vivo, es vivo, señores. Tú no oyes que él le enamoró. Esa era foto de la luna y de vainas. Pero puede darse el caso de que él le diga a la nueve, mira lo que te va a comer. Nunca. Nunca le te mandó un postre. Un postre. Pero por supuesto. No, señores. No, es que... Ni una grabación. Miren, en este momento, el que manda una foto en cuero... No hay problema. Bueno. O sea, sabe lo que puede venir, ¿verdad? Claro. Porque hasta que te roben el celular. No, porque eso depende de quién sea la persona, pero a ti no se te puede hablar de eso. No. De que le manda fotos. No, mi hermano. Pero ella tiene su pareja. Tú ve a fogón, yo le mando de... Por ende. Tu fogón es Rulay. Quizá por eso es tu esposo hoy, Andra, porque no te propuso, no te pidió ese tipo de fotos. No, él no es así, él no es así. Y nosotros no, tú es un tú en vivo, en vivo. Pero eso no es nada. No de que por teléfono, no. Tú no la vas a programar, ya, tranquilo. No, porque... Tranquilo, esa calladita, llevarte de mí... Son el diablo. Mucho miedo, eso es verdad. Mucho miedo, tú me imaginas que se riega una foto mía. No, si se riega una foto, tú ya seas un Instagram. Foto de Yandra. Y coge 15 mil seguidores en una hora. Yandra, gracias por compartir con nosotros en esta mañana y por darnos esta calidad de conversación humana. Gracias por venir. Gracias por invitarme, señora. De verdad que ha sido un honor estar con ustedes. Mantenga la sintonía, venimos en breve. El show que los tiene amaneciendo despiertos. Ahora las cosas se van a poner muy difíciles. Los reyes del contenido están al aire.